Tu me dejaste caer 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 Lloran, nena, lloran, lloran Las que juegan se quedan solas Lloran, nena, lloran, lloran Y este cuento no pase mola Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Lo nuestro lo echaste por el suelo Por el piso, ma Te levanto la mano de ella Tu me dejaste caer Tu me dejaste caer Pero ella me levanto Tu me dejaste caer Y me tiraste caer Por el suelo Pero ella me levanto Tu me dejaste caer Con un perro muerto Pero ella me levanto Yo, nena, lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Por tu jefe Necesitas de una buena jefa ¿Oíste? Goodbye 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 Goodbye